A veces me cuesta un poco más Me cuesta si tú no estás conmigo Fuerte si tú estás conmigo El corazón de Teletón hace tú, tú, tú Desde Guadalajara, vamos a ver lo siguiente El Teletón es amor y también es convivencia Y por eso el elenco en este romance con los chavos Teletón Vamos a verlo Y esa es la nueva banda Timbiriche Así es, tenemos a la nueva banda Timbiriche A Yurem, a Bricia, a Alberto Todos están aquí con nosotros Que además, Ivo, qué bien les ha ido De verdad, es impresionante Cómo los ha recibido el público Aunque se pensaba que podía costarles un poquito de trabajo Pues no, el público decidió que ellos fueran la nueva banda Timbiriche Y los ha aceptado muy muy bien Lo interesante es que el público es el que ha creado este concepto El público ha tomado una participación directa Y realmente, bueno, su nueva producción Realizada por Memo Mendezcu Que es un nacedor de buena música Pues nos da muchísimo Bien, pues fíjate, Joana Que la Organización Mundial de la Salud Estima que aproximadamente 10% de la población mundial Tiene alguna discapacidad Y esto varía de un país a otro De acuerdo con los acontecimientos Sociales o naturales Que los hayan afectado Como epidemias, guerras, catástrofes naturales Entre otros Y es que hay que recordarle a la gente Que la meta que debemos superar en este Teletón 2007 Es de 420.369.748 pesos Más un pesito Así que vámonos Y ahora tenemos a la telenovela Al diablo con los guapos Aquí vemos el contingente de al diablo con los guapos Con unos triciclos maravillosos Son unos juguetes preciosos Son unos juguetes preciosos la verdad Así es Y esa es la igualdad Así es Hay gente Hay gente durante el recorrido del desfile Que trae sus botecitos rojos En donde también pueden donar Hay gente boteando Pues estamos con el secretario general del estado de Jalisco El licenciado Fernando Antonio Guzmán Pérez Pela Fernando, qué gusto de tenerte con nosotros Es un gusto que estén por acá César Bienvenidos Quisiéramos preguntarte Qué importancia tiene para ti el Teletón en el estado de Jalisco Es muy importante Porque Jalisco es un estado Que refleja de alguna manera el ánimo nacional Y que el Teletón esté aquí Permite la contribución La aportación de los jalicienes Que es un pueblo generoso A esta gran obra del Teletón Que contribuye muy fuerte Para ayudar a los que más nos necesitan en este país ¿Y de qué manera coayuva o contribuye El esfuerzo de Teletón en el sector salud de tu estado? Bueno, en forma muy importante Porque como ya conocen todos los que nos ven y nos escuchan Esta aportación del Teletón Para generar centros de atención A los más necesitados A los que tienen discapacidades Que el sector salud por sí mismo A pesar de que tiene grandes recursos Siempre son insuficientes La aportación del Teletón Para generar estos centros Es muy importante para el país Para atender a estos muchachos, a estas personas A estos niños ¿Y cuál es tu compromiso personal Con las personas con discapacidad? Bueno, es un compromiso profundo Porque creo que el ser humano Tiene el aprecio por los demás En el respeto a cada persona Un punto esencial del ser Pero cuando vemos a personas que tienen una discapacidad Y a los niños particularmente Yo creo que es cuando debemos sacar del corazón Realmente lo más que pueda Lo mejor de uno Muchísimas gracias por estar esto Por todas las facilidades que nos han dado para llevar al cabo Y vamos con Joana Que te veo muy bien acompañada Así es, tengo a Diego aquí al lado de mí Es Diego Garibay Un pequeño que ingresó al CRIP desde el 2001 Él está aquí con nosotros Actualmente Diego cursa El tercero de primaria Con muy buena aprovecha ¿No? No, cuarto El cuarto de primaria Ah, espérame Diego Este, pero vamos a hablar un poquito contigo ¿Cómo ha cambiado tu vida Desde que entraste al CRIP? Muy Muy Mucha alegría Mucho asustiamos Y Y Y Mucha emoción Así es Tu mensaje para la gente Para que siga donando Que pongan sus granitos de arena Para que apoye el teletón Así es Muchísimas gracias Diego Un besito ¿Me das un beso? Sí Muchas gracias Yo sí Bueno y está con nosotros Luis Fernando de la Torre Quien gracias a una operación Y a las terapias que recibe En el CRIP Occidente Ha mejorado notablemente Sin embargo Aún necesita otra operación Para detener su enfermedad ¿Desde cuándo recibe esa atención Luis Fernando? Desde hace cinco años ¿Y cómo vas? Oye cuéntanos Voy muy bien porque no caminaba nada y ahorita ya estoy caminando sin ayuda de nada Sí te vi subir aquí al templete con toda la tranquilidad me da muchísimo gusto Gracias ¿Qué ha sido para ti el CRIP? El CRIP es como mi segunda casa porque si no fuera por él no estuviera ahorita caminando o estuviera muerto en silla de ruedas en mi casa Tus terapias son me imagino difíciles tienes que tener disciplina y mucho esfuerzo para llevarlas al cabo Pues sí gracias a las terapias de los terapistas que dan ahí estoy como estoy ahorita Nos da muchísimo gusto Luis Fernando Gracias por estar con nosotros Y muchas gracias por este esfuerzo que están realizando en el Estado